Llegas Llegas con esas maneras románticas que tienes Tus frases y miles de argucias me condensan Y siempre me siento en las nubes junto a ti Me atrapas, me jalas los hilos del alma cuando quieres Y siempre que caigo en la trampa me posees Con esas sutiles maneras de mentir Porque eres un lobo Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja Que todo maneja su propia conveniencia Que engañas y buscas rincones para amar Un lobo Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja Que acechas, que mimas, que muertes y me besas Que cansas, que comes, te llenas y te vas Y vuelves Te juro que a veces dan ganas de matarte Pero haces de tu gran mentira una obra de arte Y vuelvo a sentirme en las nubes junto a ti Porque eres un lobo Porque eres un lobo Que acechas, que mimas, que muertes y me besas Que casas, que comes, te llenas y te vas Un lobo Un lobo Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja Que todo maneja su propia conveniencia Que engañas y buscas rincones para amar Un lobo Un lobo Un lobo Un lobo